ya rebasó ya rebasó los límites y pues tenemos para tratar este tema uno de nuestros colaboradores a Roberto de Sachin para que nos dé su opinión al respecto respecto a todas estas expresiones de manifestación que rayaron ya también en el vandalismo Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días Buen día a la mesa, buen día al auditorio pues estuvo peor el año pasado ¿no? Pues yo creo que más violento este año, ¿no Robert? Sí, estuvo peor, yo me acuerdo que el año pasado inclusive una chava agredió a un reportero, lo golpeó yo, a ver de entrada conocido que es vandalismo conocido que esto no es movimiento femenista en Puebla es un movimiento político forma parte de la disputa por la candidatura a la alcaldía de Puebla entre la presidenta municipal Sáenz Rivera y Gabriel Viesto Merinilla eso hay que verlo así forma parte de digamos de una discuta política ¿no? Y en el DF efectivamente el año pasado yo me acuerdo que estuvo peor que hubo no recuerdo si muertos pero heridos graves y ayer más allá del vandalismo por ejemplo hubo algo muy bueno ayer que fue el que pusieran los nombres de las mujeres muertas asesinadas por feminicidas me pareció muy muy adecuado me pareció muy bien que hayan ido a la casa de Andrés Buehmer acusado de abuso sexual un sujeto que con los gobiernos panistas se hizo multimillonario con Rafael Moreno Valle con Tony Gali que hizo negocio con la ciudad de las ideas más no recuerdo ¿no? Así es y casado con una poblana para acabarla de amolar Entonces pues qué bueno vamos está mal que decir tú el movimiento feminista el movimiento feminista no necesita violencia no necesita vandalismo al contrario yo desde el año pasado tengo la teoría de que es el propio gobierno federal la Secretaría de Seguridad Pública Federal o la Secretaría de Gobernación no la de Gobernación no porque no sabe hacer nada pero los que pagan para vandalizar para descalificar este movimiento ¿no? Así es Porque me parece muy estúpido que un movimiento que tiene raíces genuinas legítimas que tiene propósitos que aparte muy muy vigentes ¿no? que las cifras le dan la razón que el machismo del presidente López Obrador le da la razón que Félix Salgado Macedono le da la razón que Mario Delgado le da la razón por su machismo pues recurren al vandalismo ¿no? me parece un gravísimo error por eso desde el año pasado tengo la teoría de que el propio gobierno federal incluye a estos grupos para provocar vandalismo para provocar vandalismo legitimar este al presidente su machismo porque es un presidente sino machista omiso en cuanto a las mujeres ¿no? Así es no les da importancia no las escucha ¿no? no se mete con ella desde la campaña con Margarita Zavala recordemos que la respetó mucho que Margarita Zavala le decía yo te respeto eso es muy bueno pero que las luchas de las mujeres no 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 las entiende no las conoce no las comparte ¿no? entonces por eso yo pienso que el año pasado mucho más que este sí fue un movimiento este manipulado por el gobierno y este año sí creo que no que a lo mejor no hubo tanta manipulación simplemente las cosas se salieron de control en el DF y en Puebla sí hubo daño a propiedad privada yo no me falto de que hayan ido a a a al Congreso el Congreso ha sido especialmente hiriente omiso confesional procatólico yo diría propanista me parece que el Congreso ha sido una vergüenza un Congreso de mayoría supuestamente de izquierda que se ha comportado más pegado a la Iglesia católica que a los porque a los concesos de la izquierda es una vergüenza sin embargo sí me molesta mucho que hayan atacado negocios que hayan atacado vehículos sí me molesta porque desvirtúan lo que es el verdadero feminismo porque además una mujer no necesita eso una mujer es destacada por su trabajo por su brillantez por su inteligencia por su dedicación por su disciplina por su talento tenemos mujeres destacadas en todos los ámbitos y cada vez más entonces no necesitan ni mostrar el cuerpo en público y mucho menos hacer vandalismo para hacerse notar desde mi perspectiva sí coincido contigo Roberto lo comentaba aquí con Brenda y efectivamente ella dice ya son tu palabra que ocupaste son visiones mi querido Roberto ya lo que hicieron de manifestarse sin ropa y haciendo como una escena de teatro y eso creo que ya son visiones no tienen nada que ver con lo que pedimos y con lo que somos las mujeres así es Brenda el hecho de estar sin ropa es un morbo me parece fuera de todo de todo sentido ¿no? porque además lo que piden las mujeres es exactamente lo contrario es decir no me veas como un objeto sexual no me veas como un cuerpo no lo soy soy un ser humano entonces vaya me parece un exceso es la idea de la propiedad privada es brutal ¿no? me parece así como que muy mal muy mal más allá de que de los daños en la fiscalía que también está mal o en el congreso también está mal coincido 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 porque además hay una realidad cada vez en el gobierno de Rafael Moreno Valle no se resolvió el feminicidio para nada así es porque el insunto y no porque Rafael Moreno Valle no quisiera su procurador era muy muy tonto este Carrancabo aquel era un modelito un figurín este una pota de poder que le dio al PRD ¿no? y no le resolvía nada ¿no? estaba muy preocupado por el peinado y la corbata que por resolver cosas esta fiscalía ¿quién lo resuelve? Ligera Bernal ¿quién o mal sí lo resuelve? si a este yo no sé si sea machista no lo sé no sé cuántas mujeres tienen la fiscalía no lo sé trabajando no lo sé pero sí ha resuelto casos ¿no? entonces la semana pasada resolvieron el caso de 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 una muchacha también asesinada ha resuelto varios ¿no? entonces no se trata de ir y romper vidrios no necesitan eso a mí me conmovió mucho la marcha de los desaparecidos de los familiares y lo de los feminicidios el hecho de que utilizaran las vallas para poner los nodos me pareció genial así es dije hasta aquí hasta ahí hubiera llegado al que no las quiere escuchar lleva tres años y no las ha escuchado y no las ha escuchado así es porque no no para él las las este guarderías las mamás de niños con cáncer no cuentan no no existen son medios de fin y su manera es calificar ¿no? así es es muy curioso porque al mismo tiempo que obligas al partido a darle candidaturas a mujeres al mismo tiempo a mujeres que no son de morena que tienen un que no están politizadas que no están a lo mejor contigo que no que ni siquiera forman parte del espectro público a esas no las escuchas ¿no? y que atreves a postular a un tipo con mucho mucho en guerrero porque efectivamente Félix ha dado a Macedonio ¿va a ganar guerrero si es candidato y va a arrasar guerrero? pues sí pero es un tipo que tiene unos antecedentes nefastos con las mujeres cuando morena puede ganar con cualquier candidato en guerrero con Félix ha ganado ganan más arrolla con otros candidatos a lo mejor nada más ganan pero ganan así es y que atreves a defenderlo a capa y espada ¿no? a descanificar no una de lucia sino varias no lo ves ni lo oyes ¿no? a las propias protestas y a mujeres que se quejan de feminicidios de acoso de desigualdad laboral de muchas cosas pues no las escuchan ¿no? pero ahora menos querido Roberto ahora con todo esto que está pasando pues ¿cómo vamos a pedir que se les escuche? ya es ya tiene como el mejor pretexto ¿no? de decir bueno pues vean todo lo que hacen fíjate que no porque insisto el año pasado estuvo peor no Brenda yo el cirifero desde mira no vamos a ver en julio para mí julio es clave no me da pavor que el PRI y el PAN tengan mayoría en el congreso me da pavor el PRI y el PAN son fuerzas políticas que deberían estar extintas pero me da pavor también que la 4T con esta 4T omisa esta 4T tenga mayoría también o sea desafortunadamente no hay para dónde hacerse ¿no? los corruptos ambiciosos y desgraciados del PRI y el PAN o los ineficientes omisos también corruptos de Morena ¿no? así es para mí si Morena pierde la mayoría en el congreso puede ser una señal de alerta para que López Salvador corrija un poco su gobierno escucha a las mujeres tenga un buen secretario de gobernación ponga orden en Morena que eso es importantísimo urge que alguien ponga orden ahí para que deje de atacar al sector privado es decir para que deje de pelearse con los empresarios para que deje de ahuyentar la inversión ¿no? o si Morena retiene la mayoría efectivamente van a ser otros tres años iguales o peores porque va a ser el aval de que a pesar de que el círculo rojo no estemos de acuerdo con algunas cosas con algunas va a decir a ver ustedes dicen que que no hay que tener las mujeres que ahuyento la inversión que protejo a ver la gente hoy tiene un cincuenta y siete por ciento de popularidad de popularidad lo que es ojalá altísimo entonces esto se va a ver en junio si esa popularidad se refleja en las urnas quiere decir que la mayoría de la gente que no la encuestan que no la entrevistan que no va a marcha que la mayoría de la gente si está de acuerdo con él así es oye Roberto yo coincido contigo y pues te agradecemos tu colaboración como cada semana tu punto de vista en que el año pasado fue más violento más grave pero que en este la coyuntura política me queda clarísimo está presente en Puebla absolutamente absolutamente entonces es que es que esta coyuntura no le favorece al presidente porque efectivamente fue muy burdo lo que hizo Mario Delgado con Félix Salgado Macedonio fue muy burdo muy absurdo primero te pongo de candidato luego te bajo y luego te vuelvo a subir primero no lo hubieras bajado si ya es espacio o muerte tiene que ser Félix Salgado porque es amigo porque es amigo del presidente porque es el primer por lo que quieras no lo bajes entonces la coyuntura no le es favorable al presidente en este momento así es es correcto pero pues si el movimiento si lo veo en Puebla hubo más destrozos en Puebla hubo más destrozos que el año pasado así es a nivel federal no a nivel federal hubo mucho menos si pues aquí en Puebla pues por el efecto electoral nos queda clarísimo hay una disputa política no bien con nada y así es como va a llegar Morena en junio punto yo no veo posibilidades de que converjan de que concilio no las veo yo hago votos en que sea una jornada electoral limpia sin violencia porque si vamos a caer en situaciones como estas yo creo que la jornada electoral va a ser tranquila sin violencia inclusive me debería pensar a nivel federal creo que va a haber mucho abstencionismo más del que porque es una elección intermedia no deja de hacerlo pero si creo que va a ser una elección tranquila no veo este creo que tanto el instituto electoral estatal como el INE como el gobierno del estado van a dar no van a caer en provocaciones de violentar la elección para nada si creo que va a haber muchos abstencionismos ya lo dije y también pienso que que se va a definir en Puebla la presidencia municipal si no a nivel federal quien tiene la mayoría en el congreso y sobre todo se obligan a López Obrador a a a modificar su su gobierno o si de plano el avance ciudadano le dice sigue como va no bueno no esperemos que no no creo porque es un presidente que gobierna solo así es como va si estamos de acuerdo contigo eso es lo que está en juego para mí si si pues que barbaridad esperemos que todo sea para bien porque no no que barbaridad que se quedara igual no Roberto por favor pues mira yo siempre creo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen no y desafortunadamente tampoco hay para dónde hacerse porque a ver el PRI y el PAN o están muertos omisos el PRI con el 5% de porcentaje de voto con un Alejandro Moreno que impone a su sobrino en Campeche a pesar de que eso le resta posibilidades severas a la alianza y el PAN pues explicó sus escándalos de corrupción con un chavito y no por edad por un chavito como Marco Cortés como dirigente nacional que pues el PAN le queda grande ¿no? y con unas colotas increíblemente grandes claro a ver para dónde nos hacemos ¿no? o sea estos no Moreno no han mejorado la calidad de vida de los mexicanos el proceso de vacunación ha sido tontosísimo en Puebla nos ha ido de la chingada con la vacunación o sea a Puebla no han mandado una pinche vacuna para la para la persona de la tercera edad o sea así de mal está ¿no? o sea Jorge Alcote y López Gatell rechazan Puebla no les gustan las chalupas las chanclas nada pero Roberto espérate no quieren a Puebla espérate una semana antes del 6 de junio espérate una semana de los estados más afectados y de las ciudades más contaminadas ¿no? mandan al estado de México a la ciudad de México a Puebla no pero bueno pero bueno así es el PRI y el PAN ¿no? San Moreno no han logrado mejorar la calidad de vida más que a lo mejor de ellos mismos ¿no? pues sí Roberto pues te agradecemos mucho tu participación el PAN pues ya tuvieron uno gobernó 70 años otro gobernó 12 y sobre todo al final del PRI y sobre todo con Felipe Calderón el PAN fue un desastre ¿no? ese es el tema ¿no? lo más grave no es que tengamos gobiernos buenos o malos sino que no hay opciones ¿no? así es así es pues Roberto muchísimas gracias 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 Roberto por tu opinión como siempre que tengas buen día igualmente hasta luego son las 9 de la mañana con 33 minutos vamos a una breve pausa vamos a una breve pausa y regresamos con más información